¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal Blue Hair Style Hoy os traigo otro tutorial de Halloween Y como podéis ver, un tanto... Divine Es como una sirena, me he hecho ahí, bueno lo veréis en detalle Una sirena así, un poco muerta, un poco mala Y bueno, sin más preámbulos vamos a comenzar Vale, llevo un top para que luego pueda hacerme aquí cosas Pero mientras que ya hace frío me voy a poner esto, ¿vale? Y bueno, vamos a comenzar Voy a jugar mucho con temas de sombras e iluminadores Y vamos a ir haciendo poco a poco lo que es el look Voy a poner estas medias de rejillas para crear la ilusión de escamas Así que vamos a ponérmela Voy a usar esta paleta Que tengo de Rookity Que... Y voy a ir poniendo En esta zona Que sabéis que es una zona un tanto... Marcada por las sirenas Todo eso todo viene ahí que la base ya la llevo puesta O sea, eso ya está todo puesto Base, corrector y demás Lo único que ha sido ponerme ya esto Vale, ahora voy a hacer como un degradado Bajo un pelín Un pelín Entonces vamos a ir con un gris clarito De la misma paleta Y lo vamos a poner Un poquito abajo Haciendo exactamente lo mismo Y con el gris Lo que voy a hacer es subir todo hasta aquí arriba Haciendo lo mismo en el otro Vale, para crear que solamente... Solamente tengo ahí Voy también a subir un poquito En este lado de la boca Sumo un poquito desde aquí Voy a empezar con el claro por aquí Esto ya no voy a hacer más Así que me lo voy a quitar Esto podéis ir jugando vosotros E ir añadiendo todas las escamas que queráis Y sí, se me ha quedado bien Vale, ahora pon un negro con esta paleta Que si no me equivoco la veréis pronto Creo que aún no habéis visto la impresión sobre esta paleta Y vamos a ir con el tono más oscuro Que es... Que es este negro Y sin miedo Y ahora a difuminar Ahora me voy a ir a los ojos Y bueno, ahí voy a hacer un maquillaje más normalito Y vamos a empezar Básicamente voy a jugar con tonos negros, platas Y voy a usar, por ejemplo, también este tono así Que es... No sé si voy a apreciar Lleva así Un glitter Una sombra con glitter Y bueno, esa es la que vamos a usar En lo que es el párpado Vamos a comenzar Vale, voy a irme con esta paleta Que sabéis que me gusta mucho Y me voy a ir con este tono Que también sabéis que me gusta mucho Y ese vamos a usarlo de transición Porque es un color muy bonito Y que la verdad que me gusta de transición Es frío Pero me gusta bastante Voy a ir por este tono Que es más frío Concentrarlo Madre mía Esto no lo había probado esta sombra Vamos a difuminarla hacia adentro Y con la sombra que os he dicho antes Voy a corregir esto Que se ha manchado Voy a poner ahí un poco de corrector Ambos lados Y ahora con una Beauty Blender Lo limpiam Un azul Un gris también Un poco medio No muy oscuro Pero tampoco muy clarito Voy a como contornear Un poco la nariz Ya está Voy a ir pegando Esto que he conseguido Comprar Que son conchas Y cosas de esas Pero primero le voy a dar un toque Que ya he probado una La tengo aquí para que la veáis Con pintura Le he puesto pintura plata Para que se vea más plata Y así simplemente Con una esponja Y esta paletita Con el color plata He ido pintándolas Un poco por encima Y ya simplemente es Ir pegando Donde creamos que Nos queda mejor Vale Ya tengo todo pegado Y ahora voy a llevar a mis sisters Que me ayude a hacer una cosita Vale Mi hermana básicamente Me va a ayudar A hacerme a estos lados Y en el cuello Con eso Lo mismo proceso De escamas Así que vamos a eso Un aplauso para ella Vale Ahora solo falta El rímel Y los labios Y el toque Que es Y el toque de la peluca Que bueno Es opcional Y quiero hacer Los que lo haga Que no Los labios Me los voy a pintar Neos Vale La peluca Es opcional Pero yo creo Considero Que da un toque distinto Y más misterioso Hay millones de pelucas Y simplemente es elegir La que más os guste Y ya está Y hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Dale manitas arriba Suscribíos a mis redes sociales Que estarán saliendo por aquí abajo Recordad que nos vemos La semana que viene Aquí Todos los viernes Salva bueno especial Como se está haciendo ahora con Halloween Pasadlo bien en Halloween Y nos vemos en mi canal Siguíme en mis redes sociales Bye Siguíme en mi canal